En otras noticias, este martes se celebra el Día del Árbol en China. El país ha incrementado sus zonas forestales en un 80% desde el inicio de la política de reforma y apertura. Según Zhang Jianlong, director de la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas, esto ha sido posible gracias a la implementación de proyectos de reforestación. La tasa de cobertura verde en las zonas rurales ha alcanzado el 20% y el 37,9% en las zonas urbanas. China se ha comprometido a acelerar el ritmo de reforestación con cerca de 6,67 millones de hectáreas de árboles plantados cada año.